One trick, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Not y tarde, en una notable señal de la crisis que demuele al PT de Lula da Silva, la expresidenta Dilma Rousseff, derribada de su cargo en 2016, fracasó en su intento de volver al Congreso con una banca en el Senado. Quien había sido ministra de Energía del expresidente y luego su heredera en el poder buscó la senaduría por el estado de Minas Gerais. Pero todas las proyecciones indican que quedará cuarta, con apenas el 15% de los votos cuando se computaba el 95,18% de los votos. Según el conteo parcial, las plazas por Minas Gerais serán ocupadas por Rodrigo Pacheco, Demócratas, y Carlos Viana, Partido Humanista Solidario, que tienen el 20,66% y 20,33% de los votos, respectivamente. Rousseff se había convertido en una dura defensora del líder del PT, que purga una condena de 12 años de prisión, por corrupción pasiva, en el marco del escándalo conocido como Lava Jato. La expresidenta gobernó entre enero de 2011 y agosto de 2016. Economía de Brasil Durante su primer período, la economía de Brasil perdió el auge que destacó los dos períodos que lideró Lula y el país culminó con un crecimiento agónico menor al 1%. El ingreso per cápita se desplomó 10% y el país entró en una recesión que redujo más del 8% el Producto Bruto Interno. La exmandataria logró por un escaso margen ganar la reelección en 2014 frente al candidato de PSDB, Aécio Neves. Ya en el poder la dirigente intentó un giro drástico de la economía hacia la ortodoxia reclutando al principal asesor de su adversario, el monetarista Joaquín Levy, para intentar aliviar la crisis. Pero el respaldo de la jefa de Estado se había desplomado a menos del 10%, el Congreso no acompañó el ajuste y ya se había generalizado el efecto de las investigaciones por la corrupción del Lava Jato, un negociado con la obra pública que incluía a la estatal Petrobras y las principales constructoras privadas del país. La crisis se aceleró rápidamente y en agosto de 2016 el Congreso le entabló un proceso y la destituyó. Fue reemplazada por el entonces vicepresidente, Michel Temer. Rousseff pudo presentarse en estas elecciones debido a que la destitución de la primera magistratura no incluyó la prohibición para ejercer cargos públicos. Lee también, Jair Bolsonaro gana elecciones presidenciales en Brasil. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.